...Aguila, procedente de San Javier, en Murcia, participó en este acto de homenaje. Y en otra de las ciudades andaluzas que están en España, como un país moderno, capacitado para trabajar con las demás naciones en la construcción de un orden internacional justo y en paz. Vivimos en Europa momentos de inquietud que sacuden los cimientos de un edificio construido paso a paso con gran dedicación. La España de hoy, que ha dado ejemplo en este año 1992 de solidaridad y coordinación internas, puede y debe ahora aportar su contribución decidida al gran proyecto de la integración europea. Por encima de aciertos o de errores, de discrepancias concretas, tiene que persistir ese gran impulso nacional que a lo largo de este año de 1992 ha mostrado la fuerza de este país. Hay que canalizarlo para poder afrontar con garantía los retos de esta década. Quisiera con este espíritu, invitarles a todos a brindar, sencillamente, por España y por un futuro de bienestar y prosperidad para todos. La idea se han realizado conjuntamente a Sevilla desde el 20 de abril. Con estas visitas, la familia real ha querido demostrar una vez más el apoyo incondicional que siempre han prestado a la exposición universal. Y no es de extrañar, ya que recordemos que la idea de conmemorar el quinto centenario del descubrimiento partió del propio don Juan Carlos y la expuso por vez primera el último día de mayo de 1976 en Santo Domingo. Fue entonces, hace ahora 16 años, cuando el rey convocó a todos los países de la tierra para reunirse en España en 1992 y celebrar juntos así el 500 aniversario del nacimiento del nuevo mundo. Seis años después, en 1982, la idea ya tenía cuerpo, sería una exposición universal, exposición que inauguró su majestad el 20 de abril de este año. Pero no sería hasta dos meses después, concretamente el 25 de junio, cuando sus majestades comenzaron sus particulares recorridos por la expo. Recorridos que la familia real ha realizado conjuntamente o por separado y que siempre han contado con el apoyo popular. Un apoyo que el pueblo andaluz, tan dado a exteriorizar sus sentimientos, ha demostrado de todas las maneras posibles y que los reyes han correspondido con la sencillez de la que habitualmente hacen gala, saltándose constantemente el protocolo. Y si no, observen cómo doña Sofía se detuvo en su primera visita ante este niño llamado Martín. Le estábamos dando la teta, pero por verla aquí, que yo era un niño. A toda esta euforia popular, sin duda, ha contribuido el propio don Juan Carlos, gran aficionado a las bromas según sus allegados. Basta recordar el simpático gesto que tuvo el monarca en una de sus visitas, en la que pidió la pluma prestada al jefe de Relaciones Institucionales de la Expo, diciéndole, se la pido porque la mía es más barateja y escribe peor. O aquella otra en la que en el pabellón de Alemania, para contribuir a un donativo de la Fundación Doñana, don Juan Carlos tuvo que pedir 5.000 pesetas a los miembros de su séquito porque, según él, se encontraba sin blanca. De esta simpatía real ha sido buen testigo el propio comisario Casinello, quien el día de su cumpleaños recibió esta espontánea felicitación de don Juan Carlos. Todo un sinfín de detalles que durante estos seis meses no han hecho más que contribuir a que sus majestades alcancen una popularidad mundial que ya comenzaron a labrarse en los pasados Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Se imaginan ustedes?